¡Chichichí! ¡Lé! ¡Chichichí! ¡Lé, lé, lé! ¡Partido comunista de Chile! ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Aquí estamos otra vez. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Aquí estamos otra vez. ¡Ladrón! ¡Asómate al balcón! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Toda la pala se van a devolver! ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Hay que estar el bombillo de la zona allá abajo! ¡Abajo de esos Delaware, como Parque con Parque Cuatro! ¡Hod清, en Raúr! ¡Comm música! ¡Çufán, Fijo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miridon no viva! ¡Oh! ¡Miridon no viva! Minera, chupo en griego Minera, conche tu madre Sacoéa, a ver la gobertad Villera, conche tu madre, saco fea, aprende a gobernar. Villera, conche tu madre, saco fea, aprende a gobernar. Ellos son los que matan sin razón, actual, ellos son los que matan sin razón. Juventud en comunidad del chilén, sí, 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 le de él, partido comunista del chilén. Y que fue, y que fue, aquí estamos otra vez, y que fue, aquí estamos otra vez. Somos la patata de Fidel y del Pelebala Vénganse todos volando que estamos portando la revolución Somos la patata de Fidel y del Pelebala Vénganse todos volando que estamos portando la revolución Somos la patata de Fidel y del Pelebala Vénganse todos volando que estamos portando la revolución ¡Revención y parecí! ¡Vénganse todos volando que estamos portando la revolución! ¡Cece! ¡Jota! ¡Cece! ¡Jota! ¡Cece! ¡Juventud de Comunica del Chino! ¡Chire, Chire, Chire! ¡Chire, Chire, Chire, Chire! ¡Nartido comunica de Chile! ¡Mi de Rue, mi de Rue! ¡Mi de Rue, mi de Rue! ¡Hacetamos nosotros! Nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotros nos huyemos, nosotros apoyamos. Nosotras parimos, nosotras, nosotras, nosotras.